Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas y si tú tienes Bitcoin o la nueva moneda Uni, yo te garantizo, tú no te quieres perder este video de hoy porque tengo algo que muy difícilmente vas a ver de esta manera en otro canal. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y cada día puntual y confiable tienes aquí las más relevantes noticias del mundo de las criptomonedas. Cada lunes yo hago un sorteo. Te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin si me dejas cada día tu billetera de Bitcoin en un comentario. Además tengo un canal en Telegram donde tú puedes entrar. Entra en la descripción del video. Entra. Hay más de 4.000 personas ya en este grupo y también tenemos un grupo donde puedes interactuar con otras personas porque en un canal nada más escribo yo para que no se pierdan con tantos mensajes ahí las informaciones importantes. Pero también tenemos el grupo donde tú puedes entrar y puedes interactuar con otras personas. Si no estás suscrito al canal definitivamente considéralo. Ve para abajo ahorita. Suscríbete. Y si ya estás suscrito dame un like. Tú sabes todos los días trabajo aquí muchas horas para ver todo eso, para investigar, para grabar, para editar. Y solo te pido que me des un like para hacer más ruido aquí en YouTube y YouTube. Ve que ese contenido realmente es importante, relevante para otros. Ok, vamos a entrar ahorita al contenido y aquí vemos hoy todos en números rojos menos BNB. Bueno, BNB ya sabes tienen otra vez un Launchpad en Binance. Si no estás registrado en Binance, ahí es donde encuentras todas estas monedas pequeñas. Entonces entra ahorita en la descripción del canal. Ahí tú ves un enlace de Binance. Regístrate allá y puedes empezar a hacer trading con monedas. Estas pequeñas que apenas están iniciando y todavía están a muy buen precio. Todos esos están en Binance. Puedes empezar con 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares y te recomiendo mucho por lo menos tener una cuenta. Vemos aquí Bitcoin está negociando 8 mil, perdón, 10 mil, ojalá, 10 mil, 838. Perdió medio por ciento. La dominancia subió un poco, 60 por ciento, que es decir, el dinero otra vez sale de los altcoins. Yo he vendido algunos de mis altcoins y también Ethereum está bajando 2.3, 1 por ciento. XRP también bajó un poco. NEO está subiendo mucho. No sé por qué. Tron también están empujando mucho, mucho ahorita todo el ecosistema de Tron porque Tron quiere hacer una gran competencia. O sea, Ethereum también ofrece, o ya están ofreciendo smart contracts. Están ofreciendo algo parecido a Uniswap que se llama JustSwap. Hay muchas plataformas donde tú puedes ya hacer el yield farming. Puedes también agregar liquidez. Entonces Tron, sí, hay que mirar. Justin Sun están haciendo algo muy muy grande. Link ha perdido otra vez a 10 dólares. Lo están negociando. Leo, un exchanger coin y bueno, Crypto.com. Todo, todo, todo ha bajado. Y regresando al Bitcoin, tú sabes que yo había hecho aquí un nuevo padrón. Yo lo había dibujado. Como te dije, Bitcoin ha bajado de este triángulo descendente. Y yo dije, a mi punto de vista, está entrando en este canal aquí. Y tú estás viendo exactamente como yo dibujé este canal aquí. Tuvimos aquí una, una, bueno, un bounce aquí. Una resistencia aquí, otra resistencia aquí, otra resistencia aquí. Y trató de salir aquí un poco, pero no logró. Y otra vez, lo más probable es que ahorita vamos aquí para abajo, para los 10,700. Yo tengo aquí eso marcado como resistencia. Los 10,600 y 10,600. La verdad es el punto donde yo digo, vamos a regresar aquí antes de tener el breakout. Si no, si no, vamos a tener aquí el suficiente soporte en los 10,600. La próxima parada vamos a tener aquí en, bueno, esta zona aquí donde tú ves que había resistencia. 9,8, 9,9,10. A lo mejor aquí ves que los cierres se hizo ya más o menos aquí a 9,9,50. 10,10 más o menos. Todo es posible aquí, todo es posible. Acuérdate de lo que siempre digo. Aquí todo es posible. Con Bitcoin todo es posible. Esos análisis técnicos realmente, yo no soy muy fanático de eso y lo uso muy, muy poco. Pero en muchas ocasiones están funcionando. Tú ves aquí, por ejemplo, ve los videos anteriores donde yo hice esta línea. Y ves como por obra de magia hay un rebounce aquí, un rebote aquí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también es así porque todos hacen este análisis técnico. Todos dicen que aquí va a ser un rebounce. Entonces ponen sus órdenes, sus shorts, sus posiciones en que tú ganas cuando el precio baja. Inclusive aquí ya se está creando a lo mejor un nuevo canal. Pero bueno, eso como dicho, hay que ver. Yo todavía no he abierto ninguna posición, yo te digo claramente. Yo todavía estoy mirando. Estoy mirando. Inclusive he visto ya ahorita en otros canales. Me están criticando, me están diciendo que no, que ese tipo no sabe nada. Que mira, que es un estafador. Déjalos hablar. La verdad, ya estaba preocupado que no tengo haters. Sí, porque cuando no tienes haters, es decir, que le gusta a todo el mundo, que algo estás haciendo mal. No puedes gustar a todo el mundo. Ya estoy feliz. Ya tengo unos haters. Ya te vas a dar cuenta a lo mejor. Si me ves en otro canal o alguien está hablando en otro canal. Qué bueno. En fin, tú sabes, yo siempre te hablo con la verdad. Y yo nunca te digo, compra, compra, compra. Todo lo contrario. Yo siempre te digo, no me hagas caso. Yo solo soy un alemán loco que habla sobre criptomonedas en el internet. Entonces, tú siempre haz tus propias investigaciones. Usa mis videos como punto de partida. Como dicen, D-Y-O-R. Do your own research. Entonces, no me hagas caso. Yo aquí también me habló ayer una persona, como ya dije, que dijo, no, sabes qué, qué perdí con esta. Que le estabas analizando y esta también. Claro, no se puede acertar siempre. Se puede hacer un análisis. Y, pues, en fin, el mercado siempre decide. Como siempre te digo, la tecnología, las bases están muy bonitos. Y a nosotros, los criptoentusiastas, nos gusta eso. Pero al taxista que de repente escucha, tienes que comprar SuciSwap, le importa un bledo cuál tecnología hay de ahí. Él viene con su dinero, ve a Coinbase, se registra en cinco minutos y lo compra. Sí, entonces, muy importante para mí siempre el sentiment en el mercado, la opinión pública. No tanto el análisis técnico. Aunque sí es importante, hay indicadores que debes tú mirar bien. Pero, en fin, ya sabes. Pero eso no es sobre qué te quiero hablar hoy. Hoy en este video te quiero realmente hablar sobre dos temas muy, muy, muy importantes. Vamos a empezar con Uniswap. Yo he analizado ese tema un poco y mira, fíjate bien lo que ha pasado aquí. Este exchange, una exchange descentralizada, ha creado ahorita un token, ¿sí? Y realmente ellos tienen una parte de esos tokens, ¿sí? Tienen 21% para el desarrollo, para el team que están congelados, que no se pueden vender, como lo hizo el chef de SushiSwap. Y se me hace muy interesante. Mucha gente me ha dicho, oye, que mira, que lástima que yo no pude cobrarlos, no había usado Uniswap. Pero bueno, tú me estás siguiendo varios meses y yo te estoy hablando casi todos los días de Uniswap. De la moneda aquí, de la moneda allá y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué estás viendo los videos si no tomas acción? ¿Para qué? Sí, claro, ver mis videos es mucho más útil que ver cualquier telenovela. Pero yo creo que si tú me estás siguiendo aquí, debes tú tomar acción. Debes tú por lo menos decir, aquí tengo 30 dólares, voy a comprar una moneda, a ver si sube a 60. Sí, luego tomo los 60, a ver si sube a 120, luego los 120, a ver si a 12, y así sucesivamente. Entonces, ahorita tú estás diciendo, oye, pues qué lástima que... Pero bueno, ¿quién te dijo que no usaras Uniswap? ¿Sí? Yo todos los días casi estoy hablando de esta exchange descentralizada. En fin, has aprendido algo, has aprendido que aquí es de tomar acción. Aquí los que son rápidos se comen o se están durmiendo, ¿no? Entonces ya para la próxima. ¿Quién sabe si va a haber otra vez una oportunidad como esta? De que yo también estaba sorprendido. Pero, en fin, un ejemplo más de que toma acción. Nadie te frena. Tú eres responsable por tu vida y por todo lo que tú haces. Y todo lo que pasa en tu vida, de una forma o de otra, es tú responsable y tu culpa. Ahorita no cobraste esos tokens. ¿Y quién te dijo que no? Debes de hacer una pequeña compra en Uniswap. Yo también me arrepiento de no haber tenido más billeteras, ¿no? Pero bueno, así es. Ya vamos a tener mucho, mucho más oportunidades. Pero te digo, mira, lo que yo hice ayer. Primero, felicidades a todos que pudieron cobrarlo. Porque, mira, el precio de Uniswap está bastante alto. Y, mira, yo he agregado aquí liquidez. ¿Sí? Liquidez. Y mira cuánto me he ganado. Más o menos ya llevo menos de 24 horas. Menos de 24 horas. ¿Sí? Y he ganado 43 dólares. 43 dólares. Pero ahora fíjate. ¿Qué he hecho realmente? Yo he agregado 3.500 dólares de liquidez. Aunque no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo agregué la liquidez, los tokens de Uniswap costaban, el Unitoken, apenas 1.200. Y yo agregué otros 1.200. Ni siquiera 1.200. Era menos de eso. 1.200. O sí, más o menos 1.200. De liquidez de Ethereum. ¿Ok? Entré en un pool. Y ahorita, básicamente, lo que yo he sacado de mi bolsillo eran 1.200. Y aquí yo he ganado 43 dólares. Esos son 3%. Esos son 3% que me he ganado aquí. ¿Sí? 3% por día en 24 horas. Imagínate, si tú tienes 10.000 dólares, 10.000 dólares y ganas 3% por día. Son 30 días. 30 días. ¿Sí? Por 3% son 90%. Quiere decir, por 10.000 dólares que yo meto en este pool, hubiera metido porque no lo metí, me hubiera o me gano 9.000 dólares al mes. ¿Te puedes imaginar ganarte 9.000 dólares al mes haciendo nada? ¿Te imaginas? Y aunque yo, yo realmente he puesto aquí 1.200 dólares. 1.200 dólares. Y en un día me he ganado 43 dólares. Imagínate, si yo me gano cada día 43 dólares. Cada día, 30 días, son 1.200 dólares. Inclusive, un poco más. 1.300 dólares. 1.300 dólares. Hay gente que trabaja todo un mes y no ganan tanto. Ganan un tercio. Hay personas, yo vi ahorita que estaba en Colombia, que ganan un millón de pesos. Un millón de pesos en un hotel. Una muchacha que trabajaba en la recepción. Si me ves ahorita, ya sabes quién es. Un millón de pesos. Son 300 dólares. Y yo, haciendo nada, me gano 1.200 dólares por mes. Así entiendes la locura de este mercado. La locura. Y por eso quiero que tú tomes acción. Por eso hago este sorteo. Porque yo quiero que la gente se abra en billeteras. Que empiezan a usar las criptomonedas. Que entienden que es dinero. Que entienden que hay muchas posibilidades. Que entienden que ya no tienen que estar con los bancos. Oh, banco, por favor, por favor. Intégrame a tu grupo de elegidos clientes. ¿No? ¿Sí? Y de eso trata todo. En las criptomonedas. Entonces, pues, yo te recomiendo también hacerlo. Yo no vendo el Unis, Unitoken. Porque yo creo que, imagínate, tienes que entender una cosa. Uniswap, en muy poco tiempo, sin realmente tener dueños atrás de eso. Sin tener algún equipo que lo impulsa, que invierte dinero en publicidad. Uniswap ha llegado a ventas por encima de Coinbase. Una empresa que se creó en 2012. Que tiene un equipo a nivel mundial distribuido. Que hacen marketing. Que quieren ahorita ir a la bolsa de valores. Y imagínate eso. Y Uniswap ha logrado en unos meses el volumen que ellos tienen en años. Y otra cosa. Imagínate, tú sabes, o te imaginas, el dueño de, que el creador, el director general de Binance y de Coinbase. Son gente muy inteligente, muy inteligente. Y esta gente, ayer, en horas, en horas, listaron el Uniswap Token. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy, muy bien. Si yo no tengo este Uniswap Token aquí, en mi exchange, la gente va a ir a otro exchange. Y lo van a buscar allá. Y a lo mejor se quedan allá. ¿Sí? Entonces, imagínate. Y tú crees que un Token como este. ¿Tú crees que las personas que han creado Binance y Coinbase se equivocan? Y te listan algo que no tiene un futuro o que no tiene ningún valor. Entonces, yo estoy muy, muy bullish en este Token Uniswap. Y yo he visto mucha gente que lo han vendido ayer. La verdad, la verdad, entiendo, entiendo perfectamente, hay mucha gente que tiene necesidad, mucha gente que tiene muy poco dinero. Pero yo te digo, yo veo este Token a 100 o a más. Si tú comparas el volumen que realmente ellos tienen, el volumen de operaciones comparado con el volumen de Coinbase y el valor que realmente tiene Coinbase. Y si tú traduces eso, básicamente ahorita con el Token, y mucha gente lo sabe, con el Token de Uniswap, el Unitoken. Tenemos derecho a participar en ciertas encuestas, porque es un Token de Gobernancia, Governance Token. Entonces, tú puedes, te incluyen en la toma de decisiones y demás. Entonces, eso es muy interesante, muy interesante lo que ha pasado. Imagínate, crearon, crearon millones, millones de dólares. Millones de dólares, te dan nada, así. Y eso es el criptomercado, y por eso estoy aquí. Y todo es descentralizado, no hay ningún dueño, no hay un atrás que dice, ah, no, ¿qué? Aquí, y luego me voy. No, eso es todo descentralizado. Nosotros hicimos eso. Nosotros con nuestro poder de liquidez, digamos, porque tú has metido dinero ahí, él ha metido, él, 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 todos. Y eso es algo maravilloso, que gente a nivel mundial se pueden encontrar en una plataforma descentralizada, pueden hacer negocios y pueden crear millones de dólares en valor que, sin duda alguna, ahorita existe, porque si yo vendo mis Tokenes, me van a dar dinero. Si tú vendes sus Tokenes, te van a dar dinero. Entonces, ¿de dónde viene este valor? Lo creó esta empresa para nosotros. Es algo maravilloso. Entonces, Unitoken, yo para nada lo voy a vender. Yo lo dejo aquí, ofreciendo liquidez. Mira aquí, 43. Vamos a ver en el tiempo que he hablado aquí. A ver cuánto se ha subido. 45. Dos dólares. ¿Para qué ves? Y así sigo ganando. Ok, pero ¿sobre qué quiero yo hoy realmente hablar? Lo primero fue Unitoken. Lo otro que te quiero enseñar hoy es Bitcoin. Tú sabes que el Bitcoin realmente, y yo siempre lo digo, todo este mercado está manipulado por las ballenas, por las instituciones ya a gran escala. Por Grayscale, por ejemplo, compra todos los Bitcoins que puede encontrar para sus clientes. Gimini's, de los gemelas vínculos, compra todo, todo, todo. Ok, perfecto. Uno de los ballenas más grandes y uno de los manipuladores más grandes de mercado, una institución que muchos, muchos, muchos problemas ya ha tenido es Bitfinex. Y Bitfinex son los dueños de la moneda Tether. Entonces, Tether tiene una gran correlación con el Bitcoin. ¿Por qué? Porque realmente Tether es la liquidez que entra al Bitcoin en su gran mayoría, ¿sí? Cuando la gente compra Bitcoin, hace cuenta, viene un bionario como Paul to the Jones y dice voy a invertir 20 millones en Bitcoin. Entonces, él no toma ese dinero y lo cambia por Bitcoin. No, lo que tiene que hacer es comprar Tether, ¿sí? Y después se inyectan esos Tether en el mercado. He hablado en unos vídeos anteriores sobre eso. Entonces, en su mayoría, cuando tú ves el volumen de Tether, cuando están imprimiendo Tether, está pasando algo. Cuando están quemando Tether, también está pasando algo. Mira, te voy a enseñar aquí, por ejemplo. Mira, aquí estamos en un lugar muy bajo, ¿ok? Entonces, empiezan aquí a imprimir Tether y mira, pum, mira. Tienes que entender eso. Aquí ya estamos, aquí de un día al otro. Sí, estamos el 14 de agosto. Estamos el 20 de agosto. En seis días, en seis días, está subiendo el market cap de Tether de 2.4 millones a 2.8 millones. Perdón, 2.8 billones, es decir, 400 millones. Están imprimiendo 400 billones. Pero estamos hablando del 21 de agosto. ¿Qué pasa ahorita? Con Tether no pasa nada, pero Bitcoin sube de precio de... del 21... Aquí, mira. Bueno, el 21... El 21 estaba a 6.400. Sube hasta 7.300. ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! Entonces, ¿cómo sabía Bitfinex que la gente necesita tantos Tether para comprar tantos Bitcoins? Raro, ¿no? Tal vez era casualidad. Ahora, mira. Ahora miramos aquí. Aquí subimos un poco, si está bien. Inclusive, sube aquí el Bitcoin, el precio de Bitcoin igual con el Tether. Bueno, aquí ya todo normal. Pero mira, aquí un cambio muy brusco. Un cambio muy brusco. Aquí, en enero, Sí, en enero, el 5 de enero de 2020, hay una capitalización de Tether de 4.4 billones. Sí, el 8 hay 4.6. Pero ves, muy brusco. Es como una... como un escalón. ¿Y qué pasa después? ¡Wow! Sorpresa. El precio sube. Pues, ¿cómo sabía Tether eso? Raro, ¿no? Ahorita mira. Mira, mira, mira este escalón. Mira este escalón. Bueno, aquí estamos, el 30 de marzo, estamos a 6.400. Sí, 6.400. Ahora, el 1 de abril, estamos a 6.1. Ah, perdón. Bueno, está el precio a 6.200 y la capitalización a 4.6 billones. Unos días después está a 6 billones. A 6 billones, 2 billones, 2.000 millones de Tether han imprimido. Y mira qué pasa con el precio. ¡Pum! Ahora, ¿qué pasa? Otra vez, aquí. Aquí tenemos 6.3 billones. Unos días después tenemos 8.8 billones. 2.500 millones imprimieron de Tether. Y, ¿qué pasa con el precio después? ¡Wow! Sube. Aquí otra vez. Y mira aquí. Aquí ves muy claro. Lo ves muy claro. Aquí estamos. El 19 de julio, ¿sí? El market cap es 9.1 billones. ¿Sí? Y el 24 de julio es 9.9, 9.9, 800 millones imprimieron. ¿Y qué pasa después? ¡Wow! Bitcoin sube. Enormemente. Por encima de 12.000. Ok, perfecto. Pero ahorita verás lo interesante. Ahorita verás lo interesante, lo que te quiero enseñar. Lo que te quiero enseñar. Mira, el 28 de agosto, 29 de agosto, tenemos 10 billones. 10 billones de Tether. ¿Y cuántos tenemos ahora? ¿Cuántos tenemos ahora? ¡15! 15 billones. Hicieron 5 billones. Imprimieron 5.000 millones de Tether. 5.000 millones de Tether. Y mira nada más. Jamás has visto que el volumen de Tether, muy pocas veces, que va por encima, por encima del precio de Bitcoin. ¿Qué pasa después? ¡Pum! Aquí Tether se muestra por encima del precio de Bitcoin. ¡Pum! Aquí se encuentra Tether por encima del precio de Bitcoin. ¡Pum! Aquí lo toca ligeramente. ¡Pum! Y mira, ahorita lo traspasa, pero por mucho, por mucho. Por eso, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué imprime Tether tantas monedas? Es muy sencillo. ¿Por qué Tether sabe que esta liquidez se va a necesitar? ¿Para qué se va a necesitar? Pues para comprar Bitcoin. ¿Y cómo lo saben? ¿Quién sabe? Ok. Ahora te pregunto a ti. ¿Tú crees que eso es pura mentira? ¿Que eso es casualidad? ¿O tú crees que realmente Tether está manipulando este mercado? O por lo menos Tether siempre está previendo cuándo existen estos movimientos. O tal vez ellos mismos están manipulando este mercado porque Tether no sé cuántos miles de Bitcoins tienen, pero tienen muchísimos. Si te gusta este tipo de análisis, ponme aquí un comentario. Esto estoy haciendo un Glassnode. Yo te había hablado mucho tiempo, muchas veces de Glassnode. Glassnode es algo que te recomiendo. También se puede pagar, se puede obtener un, no sé, tienen de afiliados, pero yo lo uso así que yo no le estoy promoviendo ni nada. Yo lo uso simplemente, pero es muy, muy útil porque tú puedes ver mucho, mucho on-chain data, datos que tú solamente ves en el blockchain. Y eso es un dato que, wow, habla de sí, ¿no? Habla de sí por sí. Bueno, toma tu precaución. Yo te digo, aun y cuando hay esta liquidez, aunque Tether está previendo este movimiento y esta gran necesidad de liquidez, acuérdate aquí de eso. Yo creo que fácil, fácil, fácil podemos otra vez encontrarnos aquí o tal vez aquí también. Porque mira, aquí era un punto de bastante resistencia y, como te digo, yo todavía no he entrado. Yo estoy mirando al lado del campo de juego. Yo me espero. Yo prefiero de entrar cuando yo veo, y eso también puedes grabarte. Cuando yo veo el precio por encima de 11.100, por lo menos, que cierra una vela de 4 horas por 11.100, ahí voy a entrar, ahí voy a empezar a crear mi posición y esta posición la voy a dejar hasta los 13.5, los 13.6, porque eso creo va a ser la próxima parada que vamos a tener. Claro, siempre con estaciones, subidas, bajadas, pero de 13.5, los 13.6 es mi próximo target una vez entrando en el mercado. Obviamente cuando, tú sabes que siempre hablamos del GAP, del GAP en 9.600, que es también más o menos por acá. También podemos verlo, podemos visitarlo todavía. Nadie lo sabe, bienvenido al mundo cripto. Muchas gracias por ver hoy este video. Entra aquí también en los comentarios, veis un enlace, hay algunas exchanges, algunos servicios que tú puedes usar para comprar y vender criptomonedas, una tarjeta Visa. Yo también ya pedí varias tarjetas Visa, las voy a verificar, a ver cuál es la mejor opción. Ahí puedes obtener hasta 150 dólares de bono. Entra aquí en los comentarios, ahí ves el enlace. Y listo. Espérate, relájate. Yo creo que en muy, muy pocos días vamos a empezar con el mercado de Sista. Si tienes altcoins, mira si puedes tú cambiar un poco tu portafolio, porque yo creo que los Litecoins, la gente van a sacar liquidez y van a perder mucho valor. Yo ya estoy reacomodando. Eso es todo. Te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.